Hola que tal, en esta ocasión vamos a realizar un contrapunto a la octava, pero este contrapunto es llamado invertido, contrapunto invertido. ¿Cómo es esto? Pues primeramente debemos de tener un canto, buscar un canto horror de los que ya hay, pero que sea de modo florido, porque tenga más variación de valores y ritmos. O inventar un canto, pero tratar de que sea un canto melódico, un canto que tenga una variedad de ritmo y aparte que sea melódico, o sea que no sea puro salto, puro salto, porque el que hace más altos es un bajo, pero en este caso no estamos haciendo contrapunto clásico, sino contrapunto invertido. Entonces, aquí hay que buscar cantos melódicos, más melódico que uno que otro, salto, o sea que quiere decir que debe estar variado. Entonces, aquí tenemos un fragmento de tres compases de un canto variado, en cuestión de valores, salto y melodía. Un salto de séptima, un salto de séptima, y a partir de ahí, una escala, y eso es una melodía. Entonces, si se dan cuenta que es una escala, nada más que este en vez de empezar a dar dos y la sol con tres, empezó dos, sí, las... Eso le da un buen movimiento al salto, el salto este, la séptima, además de que es contrapunto instrumental. Bueno, para proseguir, ¿qué hay que hacer con esto? Entonces, a este canto que hicimos primeramente le vamos a hacer un contrapunto, es a la octava el contrapunto. Entonces, quiere decir que voy a iniciar a la octava, pero también cuando lo voy a invertir tengo que buscarlo a la octava. Esto lo tengo que pasar a la octava acá, y esta parte acá abajo. Entonces, tiene que, tiene que enlazarse muy bien. Por eso tiene que fijarse siempre, a la hora de hacer el contrapunto, que estas consonancias, o disonancias que utilicen, sean exactamente donde deben de ir. ¿Por qué les digo esto? Porque, si vemos esta parte del do al do, pues es octava. La octava invertida es octava, no le pasa nada. Entonces, el re, con el si, es sexta, la sexta se convierte en tercera si la pasamos hacia arriba. La de mi a si, es quinta, y si la invertimos va a ser cuarta. Por lo tanto, les sugiero que las quintas, cuando estén haciendo por abajo el contrapunto, cuando hay una quinta, busquen que sean de manera, de paso, notas de paso, notas de acordado, o sea, notas extrañas de armonía, pero ya sabemos que esas notas van en tiempos débiles. ¿Qué hay que hacer? Pues en tiempos débiles hay que utilizar las quintas, en este caso, para evitar que, si llegamos a tener una quinta en tiempo fuerte, en este caso, vamos a tener consecuencias acá, porque va a ser cuarta, si las cuartas son disonancias en tiempo fuerte, entonces no podemos hacer eso. Entonces, seguimos aquí en la tercera, de fa a la, en la siguiente, fa, la, tercera, y esa tercera se convierte en sexta a la invertida. Do con la, sexta, y esa se convierte en tercera. El si, con el sol, es sexta, y se va a convertir en tercera. El do con el sol es quinta, fíjense, las quintas en tiempos débiles, porque va a ser cuarta. Eso lo vamos a corroborar ahorita, como lo pasemos. De aquí pasamos al re, con fa, es tercera, y se va a convertir en sexta. El mi, con re, es una segunda, y las segundas se convierten en séptimas. Y es nota de paso, fíjense muy bien, nota de paso, al re, que es con fa, es sexta, y se convierte en tercera. El si con el re, tercera, se lo convertirá en sexta. Entonces, vamos a invertirlo, verlo como tal, como es lo contrario. Sí. 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 Y usamos acá este compás para determinar el final. Ahora vamos a invertirlo, esto, como lo he dicho, estos números tienen que ser ahí arriba. Empezamos con silencio, aquí se rompe el melodía, empezamos, silencio, con do, dice aquí, bueno, do. Sí. 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 Hasta ahí. Entonces, seguimos, vamos a checar los intervalos que les decía ahorita, este, silencio, del do al do, parece que ahí está, octavo. Si al re, tercera, aquí está la sexta, convierte en tercera, y si mi es cuarta, entonces chequen esto, nota de paso, y en tiempo de, es cuarta. Entonces, eso es lo que hay que decir, porque si ponen quinta, te va a surgir cuarta, entonces las quintas no las deben utilizar en tiempos fuertes. Va. Sigue la, fa, sexta, que era tercera anteriormente, de la a do, tercera, que fue sexta anteriormente, de sol a si, tercera, que fue sexta, y solo cuarta, que fue quinta. Entonces, aquí está, entonces tiempo de, fa, re, sexta, que era tercera anteriormente, mi, fa, que es, lo decía, se convertiría, esta, esta, de re a mi, es segunda, y aquí está, y aquí está, de mi, a re, es séptima, y de mi, de, perdón, de re, a fa, aquí está, la tercera, y de re a si, sexta. Y, por lo tanto, vamos a tener un final, aquí vamos a dejar un final, el si, movimiento contrario al do, con este, do, y do, si do, si do, y aquí se cumple la regla de la tercera, sexta mayor, para hacer el movimiento contrario a la fábrica. Y así culminamos este, este pequeño ejemplo de contrapunto invertido a la octava.